Hoy las aventuras de Chío, la patrulla hace una carrera... ¡Cuidado! Ah, y recuerda, si nos dejas tu nombre y país en los comentarios, te saludaremos en los próximos vídeos. ¡Vamos a hacer una carrera! El primero que llegue a la torre de control gana. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Volaré como va bien! ¡Voy a ser el mejor! ¡Tengo que ganar! ¡Les adelantaré a todos! ¡Ajá! ¡Soy el más rápido! ¡Este trasto es invencible! ¡Oh, oh! ¿Ahora por dónde tengo que ir? ¡Iré por aquí! ¡Ajá! ¡Sky se ha equivocado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya voy! ¡Miradlo! ¡Miradlo como va bien! ¡Miradlo como gira! ¡Venga, marcha atrás! ¡Sky, tú puedes! ¡Corre, Skye! ¡Ya voy! ¡Es muy peligroso! ¡Es muy peligroso! ¡Qué guay! ¡Un túnel! ¡Guau! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Miradlo! ¡Ala! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bestia! ¡Huyo, huy! ¡Qué miedo! ¡Hala! ¡Patrulla! ¡Hala! ¡Hay que avisar a Ryder! ¡Si no, no podremos salir de aquí! ¡Hola, Skye! ¡Sí, me pides en el ascensor! ¿Qué ocurre? ¿Cómo? ¡Voy para allá! ¡Corre, Ryder! ¡Vamos allá! ¡Iré por el atajo! ¡Ya estoy aquí, chicos! ¡Cuidado! ¡Ya lo tenemos aquí! ¡Patrulla! ¡Os tiraré el gancho! ¡Venga, deprisa! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Venga, Rocky! ¡Tú puedes! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Sí! 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 ¡Ahí está! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! 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 ¡Muchas gracias, Ryder! ¡Venga! ¡No hay tiempo que perder! ¡Hay que sacar al resto! ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Venga, Skye! ¡Tú puedes! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Venga, Skye! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Con fuerza! ¡Sí! ¡Aquí estás! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Uf! ¡Deprisa, Ryder! ¡Hay un cocodrilo! ¡Allá va! ¡Vamos! 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 ¡Venga, Ryder! ¡Venga! ¡Uf! ¡Tú pesas más, eh! ¡Corre! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga! ¡Oh! ¡Se ha soltado! ¡Agárralo! ¡Vamos, Ryder! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Arriba! ¡Ya tenemos a Ryder! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¡Ya tenemos a Chis! ¡Rápido! ¡Lo tengo detrás! ¡Allá va! ¡Cógelo! ¡Venga! ¡Eres el último! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Que tienes de casa al cocodrilo! ¡Cuarto! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Arriba! ¡Fuera dicho! Si te ha gustado el vídeo, tienes que darle una manita arriba, compartirlo con tus amigos y sobre todo, te tienes que suscribir al canal. ¡Es gratis! Aventurero, aquí va la pregunta. ¿Cuál de los cachorros es el primero que cae al agua? Puedes dejar la respuesta en los comentarios. ¡Hoy, en las aventuras de Chía, un montón de saludos! Y empezamos por... Yucat de Chile Tiago Luz y Liam de Perú Daniel Pulgar Diego Ramírez de Santiago de Chile Y dice que le gustan un montón nuestros vídeos. ¡Muchas gracias, Diego! Antonella Antonella Jason Leandro Uribe Rodríguez Valen Gabriela de Sandra Pérez González de México Zoe Edgar Ruiz Chávez Sofía Alejandra Álvarez Máximo de Argentina Santiago Juan José Molina de Colombia Joali de Antolisardo Rubén de México Al que llaman Lechón Un gran abrazo también para vosotros Leon Osmar de 5 años Desde Ciudad de México Alejandra de Honduras Angie Yorrey de 2 años Y Matías de 5 De Perú Oscar del Salvador Sara de México Y María de España Y sobre todo Tenéis que acordaros de suscribiros al canal Y un besazo muy grande de parte de Chía ¡Os esperamos en los próximos vídeos! ¡Las aventuras de Chía y el pollo loco! Con las aventuras de Chía La patrulla ve cómo nace Tegasauro Si nos dejáis vuestro nombre y país en los comentarios Os saludaremos en el próximo vídeo ¡Para Chase! ¡Stop! ¡Mira allí! ¿Ves lo mismo que yo? ¡Parece un huevo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Es un huevo enorme! ¡Chase! ¡Tenemos que llevarlo al centro de mando! ¡No podemos dejarlo aquí! Muy bien Marshall Voy a buscar la red ¡Allá va! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Chase! ¡Con cuidado! ¡Que es muy frágil! ¡Poquito a poquito! ¡Poquito a poquito! ¡Así muy bien! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡A la derecha! ¡Un poquito más a la izquierda! ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Uf! Esto de la grúa es muy duro ¿Qué? ¿Ha llegado bien? ¡Sí, Chase! ¡Perfecto! Vamos a quitarle la red ¡Guau! ¡Chicos! ¡Menuda tortilla! Podría hacerme con este huevo ¿Y ahora qué vamos a hacer con él? ¡Comérnoslo! ¡Qué bestia! ¡Pero qué dices! ¡Vamos a tener que cuidarlo! ¡Lo cuidaremos! ¡Oh! ¡Oh! ¡El huevo se ha movido! ¡Es verdad! ¡Se ha movido! ¡Socorro! ¡Se está rompiendo! ¡Pobrecito! ¡Me da mucha lástima! ¿Está llamando a su mamá? Tendríamos que volver ¡Madre mía! ¡Es un dinosaurio! ¡Nos tenemos que deshacer de él! ¡Probecito! ¿No te da pena? ¡Pero es un dinosaurio! ¿Qué vamos a hacer con él? ¡Patrulla! ¡Mirad qué cosita! ¡Ay! ¡Qué tierno! ¿Qué vamos a hacer? ¡Lo cuidaremos! ¡Sí! ¡Lo cuidaremos! Bueno, Dino, aquí te dejamos toda esta comida ¡Nosotros también vamos a comer! ¡Hasta luego! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Uy! ¡Sí! ¡Ya te lo has comido todo! ¡Madre mía! ¡Cómo comes! ¡Espera! ¡Que te traigo más! ¡Ale! ¡Aquí tienes más comida! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hasta ahora! ¡Venga! ¡Toma! ¡Pásale la pelota! ¡No seas tan malo! ¡No le hagas eso! ¡No le hagas eso a Rabel! ¡Pobrecito Rabel! ¡Hemos hecho bien en montar hoy este picnic! ¡Hace un día chulísimo! ¡Sí! ¡Sí! ¡La verdad es que has tenido muy buena idea, Skye! ¡Ah! ¡Mira Marshall! ¡Se ha vuelto a caer! ¿Qué es ese ruido? ¡Es Dino! ¡Se ha comido nuestra comida! ¡Dino malo! ¡No tienes bastante con lo tuyo! ¡Te has comido también lo nuestro! ¡Ya te lo dije, Skye! ¡Tiene que crecer! Un tiempo después... ¡Mira Chase! ¡Este Dino no aprende! ¡Lo ha vuelto a hacer! ¡Se ha comido nuestra comida! ¡Ya! Un día de estos los pisará y hará mermelada de patrulla. ¡Ah! ¡Qué bien! Dejaré aquí mi pastelito horneadito. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! A ver si se enfría y ya me lo puedo comer. Bueno, ya se habrá enfriado. Ya puede... ¡Ay! ¡Si no está! ¿Quién se lo ha llevado? ¡El Dino! ¿El Dino? ¡Mmm! Voy a tener que quejarme a la patrulla. ¡Venga, pequeñajos! ¡Al agua! ¡No tengas miedo! ¡Tírate! ¡Venga! ¡Ahora tú, pequeñín! ¡Te no miero! ¡No tengas miedo! ¡Mira! ¡Se ha tirado tu hermanita! ¡Te no miero! ¡Dino! ¡Oy! 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 ¡No os mováis, pequeñines! ¡No os mováis! ¡Quietos! ¡Vaya con el Dino! ¡Nos ha dejado sin agua! ¡Hala! Creo que voy a tener que quejarme a la patrulla. ¡He venido a quejarme de vuestro Dino! ¡Se me ha comido mi pastel! Yo también vengo a quejarme de vuestro Dino. Estábamos bañándonos con los pequeñines y ha llegado y se ha bebido toda el agua de la piscina. ¿Qué vamos a hacer, patrulla? ¡Todo el mundo se queja del Dino! Última hora. Se han escapado animales peligrosos del zoo. ¿Qué vamos a hacer? ¡Has dicho animales peligrosos! Cuidado, chiquitín. No te vayas a caer. ¡Ay! ¡Lo sabía! ¡Oh, madre mía! ¡Socorro! ¡Uf! ¡Dino! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Has salvado a esta familia! ¡Bien! ¿Estáis todos bien? ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¿Quién nos ha salvado? Pues este que tienen aquí arriba. ¡El Dino! ¿Ha sido el Dino? ¿Podrás perdonarnos? Creo que eso es un sí. ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué animal sale del huevo? ¿Un pollo, una serpiente o un dinosaurio? Podéis dejar la respuesta en los comentarios. ¡Las aventuras de Chía y el pollo loco! Queremos enviar saluditos a Mariani, a Camila de parte de su mamá, a Hugo de Sevilla, a Alahi, a Jocelyn, a Jeremy, a Ramiro de Argentina, a Simón de Chile y a Heidi. ¡Os esperamos a todos en el próximo vídeo! ¡Ajá! Y no nos podíamos olvidar de Nico de Guadalajara, Jalisco. ¡Bienvenida a las aventuras de Chía! ¡Ajá! ¡Gracias!